bienvenido o bienvenida a un programa más desde este escenario natural maravilloso y vamos a ver algunos deberes esenciales como nos dice el sabio salomón el discurso ha terminado ya todo ha sido dicho honra a dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre ha sido nombrado director ejecutivo de una empresa de renombre las compensaciones son atractivas las regalías son generosas y tu oficina está elegantamente amor amueblada pero qué más necesita saber naturalmente los deberes que se esperan de ti de manera similar nosotros como trabajadores para el maestro hemos sido llamados a cumplir deberes esenciales la recompensa es la vida eterna y los recursos celestiales están a nuestra disposición para ayudarnos ahora que más podemos desear el texto de hoy proporciona una respuesta clara honra a dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre sabes que este principio se refleja en apocalipsis 14 donde un ángel proclama el evangelio eterno a toda la humanidad instando a temer a dios y darle gloria aquellos que aceptan este mensaje según el versículo 12 son aquellos que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús en esencia el deber humano se resume en apropiarse del evangelio eterno para transformar nuestras vidas jesús cuando le preguntaron qué obras debían realizar respondió que creáis en el que me ha enviado entonces temer a dios implica respetarlo y creer en él lo cual comienza con conocerlo la clave para este conocimiento están a aprender sus caminos y seguir sus mandamientos ampliados en la vida de su hijo porque al mirar a jesús descubrimos la razonabilidad y confiabilidad del padre y con ese conocimiento podemos hablar con precisión acerca de quién es dios glorificándole en el proceso resumen nuestro deber es conocer a nuestro maravilloso padre y disfrutar de una relación profunda con él dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de dios